Jeje, jeje, ah, made money, la M, los pulpo, jeje. Mera, oye, a mí sin cojones me tiene. Formame un tiroteo frente de tu casa, a ver qué pasa cuando las balas del micro te traspasan. Tengo a la puta tuya enviando fotitos por WhatsApp. No es que camine del agua, es que la corta me retrasa. Huele bicho, evita arroz y guárdate los comentarios. Tienes que mamarme el bicho, me la dan en tu barrio. Me respetan los patrones, soy la cara, el vecindario. Consciente de que mi muerte tiene día en el calendario. No he dejado de vender droga con la cuchara, el estufa, el endorker, por si me busan. Los van a matar si cruzan de roja y escaperusa, en la pista como yerusa. Y si me ven, disparen pa' matar, no existe excusa. Tú eres sendo pescabicho, un pendejo carga pistola. Di todo lo que tú quieras, me tienes que mamar las bolas. Hoy te exploto la gata, cabrón, si es que la dejas sola. Y tienes que bajar cabeza porque a mí no me controlan. Estoy bien aborrecio con el grillete en el tobillo. Los featuring ni los cobro, los brinco porque estoy pillo. Se las prendo, los tiro y los piso como un cigarrillo. Y los kilos no me los cogen, cabrón, si yo los maquillo. Lo que escriben no lo viven, las pistolas las exciben. No tienen yo como Steven, te voy a llegar como un email. Cabrón, si la vez te asesina, nadie te revive. Sienten que se están cayendo porque yo soy el declive. Azótalo, páratele encima, ve y remátalo. Si mato a tu brother de por vida, vamos a vengarlo. Esto no es playstation, no estamos en model warfare. Si te hackea el sistema, quedarla yendo como un robo. Rascabicho. Yo, make money, la M, los pulpos, me cago en la madre. Estos cabrones se están muriendo cada vez que mando un verso. No. Má.